Justin Getchy no tuvo más que los oficios para Islam Akachev después de verlo acabar a Alexander Volkanovski en el UFC 294, pero ahora quiere tener su propia oportunidad de destronar al actual campeón de peso ligero. Antes de un cambio en el evento principal, una vez que Charles Oliveira sufrió un corte que lo obligó a salir de la cartelera, Getchy ya estaba en línea para la próxima oportunidad por el título, pero esa certeza ya no existe. El presidente del UFC Dana White declaró en la conferencia de prensa posterior a la pelea que tienes que dárselo a Oliveira, pero también señaló que aún no ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de Makachev. Por su parte, Getchy cree que una victoria por knockout sobre a Dustin Poirier en julio debería consolidarlo como el contendiente número uno, sin mencionar que Makachev despachó a Oliveira de manera relativamente fácil durante su primer encuentro en 2022. Soy el número 2, no que a Poirier, dijo Getchy, Charles Oliveira está por delante de mí, pero ya perdió contra Makachev. No he luchado contra Makachev, es un enfrentamiento nuevo y creo que eso es lo que los fanáticos están buscando. Creo que Makachev habría vencido a Oliveira de la misma manera que a Volkanovski. Oliveira me ganó, las matemáticas en las MMA no funcionan, he dicho que no es Khabib Nurmagomedov, pero podría serlo, así que solo quiero salir y destruirlo. Además de su victoria sobre Poirier en julio, Getchy también obtuvo una reunida victoria reciente sobre Rafael Fisiev. Oliveira notó un gran triunfo contra Benildarish para preparar la revancha con Makachev. Getchy, quien asistió al UFC 294 para ayudar a su amigo y compañero de equipo Kamaruzman en el evento cuestelar, siente que su currículum habla por sí solo, sin mencionar una carrera dedicada a organizar algunas de las peleas más emocionantes en la historia del deporte. He estado aquí durante mucho tiempo, dijo Getchy, he estado haciendo esto durante mucho tiempo, pero me he ganado mi lugar, no que a Dustin Poirier. ¿Es Islam Makachev vencible? No lo sé, pero voy a darlo todo como siempre lo he hecho. Hasta ese punto, Getchy elogió a Makachev por su actuación al derrotar a Volkanovski por knockout en el primer asalto, lo que añade otro potencial a su arsenal, que también incluye un juego de lucha exficiante y castigador. Está en una racha ganadora de 13 peleas, dijo Getchy sobre Makachev. Ha sido absolutamente dominante fuera de la primera pelea con Volkanovski, pero nuevamente, es un enfrentamiento muy difícil para alguien que viene luchando mucho, creo que atacar esto como una pelea con mucho golpe, parecía ser el movimiento correcto, eso fue impresionante. Deja en los comentarios quién debe ser el siguiente oponente para Islam Makachev, Justin Getchy o Charles Oliveira. Kamar Usman no solo peleó con poca antelación el sábado, sino que se encontró en una situación que no había experimentado en años, una pelea de tres asaltos. Desde 2018, Usman había competido en diez peleas consecutivas programadas para cinco rondas antes de reemplazar a Paulo Costa para pelear contra Kamsa Chmev en el evento cuestelar del UFC 294. Chmev derrotó a Usman por decisión mayoritaria, con un juez calificando la pelea como empate y los otros dos otorgando a Chmev puntuaciones de 29-27. En una entrevista con ESPN después de la pelea, un emocionado Usman lamentó su lento comienzo de la competencia y la falta de confianza que lo perseguía después de un par de derrotas en peleas por el título ante su rival, Leon Edwards. Pasas años sin perder durante mucho tiempo, todo el trabajo duro y pierdes los combates así, empiezas a cuestionar las cosas y empiezas a dudar un poco de ti mismo, casi olvidas lo que se siente, si algo puedo decir de esta noche es que necesito confiar más en mí mismo, confiaré en mis entrenadores y volveremos. Me levanté del sofá en 10 días y peleé así contra un toro joven y hambriento, es grande, es fuerte, ha tenido un año y medio para crecer realmente en esta categoría de peso y yo no lo hice, no confiaba en mi forma, soy un peleador de campeonato y no se puede empezar así de lento, dame un par de rondas más, creo que el mundo sabe cuál podría ser ese resultado. Usman se encuentra actualmente en la racha más larga y única de derrotas de su carrera, después de perder dos combates seguidos ante Edwards y luego otro ante Chimev el sábado. En el UFC 278, Usman estaba en camino a una victoria por decisión sobre Edwards cuando fue atrapado por una patada en la cabeza cuando quedaba menos de un minuto de la pelea. Cuando volvieron a competir en el UFC 286, Edwards ganó por decisión mayoritaria para subir 2-1 en su serie de tres peleas. Chimev dominó el primer asalto contra Usman, usando su característico ataque de lucha libre para derribar a Usman, tomarle la espalda y amenazarlo con puñetazos y sumisiones. Usman apenas tuvo 10 días para prepararse para el invicto Chimev y sabe que ese corto periodo de tiempo le puede haber costado. Para mí son errores de cálculo, dijo Usman, eso es parte del campamento. Para mí soy un luchador, por eso me encanta luchar, realmente me encanta dedicar tiempo en el campamento y prepararme realmente para esas posiciones y no necesariamente tuve el tiempo para realmente luchar para poder detener esos derribos. No renuncio a posiciones así, esa es la parte que más me decepciona, renunciar a esas posiciones porque no tuve el tiempo adecuado para prepararme. Pero eso no es excusa, es tal y como se anuncia, él es grande, es fuerte y yo soy un peleador de campeonato, necesito esas 12 rondas extras, no puedo empezar así de lento, ha pasado un tiempo desde que estuve en una pelea de 3 asaltos, pero ese chico es como se anuncia, es duro y le doy todos los méritos. La pregunta más importante que surge de la derrota es que planeé hacer exactamente Usman a continuación, si regresa al peso welter, es poco probable que reciba otra oportunidad por el título, mientras Edwards lo mantenga, aunque Leon Edwards podría perderlo ante el próximo retador, Colby Covington, un luchador al que Usman ha derrotado dos veces. Sin embargo un debut fallido en el peso mediano, quizás tampoco lo mantenga ansioso por quedarse en la división de las 185 libras. Con Sean Strickland, un peleador al que Usman tiene una victoria, aunque hace 6 años y en una categoría de peso diferente, actualmente ostentando el cinturón de las 185 libras del UFC, Usman no ha descartado la posibilidad de derrotar a un contendiente de peso mediano para tener otra oportunidad de convertirse en un campeón en dos categorías de peso diferentes. Son muchas preguntas, dijo Usman, es difícil decir, tómate un tiempo fuera del deporte, me levanté del sofá de 9 días y luché contra un toro joven y hambriento como ese, creo que se trata más de volver a creer en mí mismo, confiar en mis entrenadores, confiar en mi equipo y confiar en mí mismo, solo necesito creer en mí mismo y salir. Es difícil, pero me voy a tomar un poco de tiempo y ya estoy de vuelta en el gimnasio, Chimev va a pelear por el título, yo me quedo con Dricus Duplessis en un combate ecuestelar en el UFC 300, ¿por qué no? El campeón de peso mediano del UFC Sean Strickland compartió recientemente una historia no contada sobre Kamsat Chimev. Chimev regresó a la acción en el UFC 294 para enfrentarse al ex campeón de peso welter del UFC, Kamaru Usman. Aunque inicialmente se suponía que Borges se enfrentaría a Paulo Costa, el brasileño tuvo que retirarse del combate debido a una lesión. Como resultado, Kamaru Usman intervino con poca antelación para una pelea de peso mediano contra Kamsat Chimev y Dana White hizo saber que el ganador de esa pelea será el siguiente en la fila para una oportunidad por el título. Esa noche, Chimev entró en la pelea como favorito y pudo vencer a Usman ganando la pelea por decisión mayoritaria. Hablando de Kamsat Chimev, quien probablemente será su próximo oponente, Sean Strickland compartió una historia no contada en el gimnasio sobre Borges y también envió una advertencia. Un día hablé por teléfono con Kamsat y él entendió mal lo que dije, fue más como un cumplido para el luchador y me envió un mensaje diciendo mierda y le dije, Chimev, no entendiste bien, pero te veré mañana a las 3 en punto, con o sin guantes, y adivinen que, no se presentó. Strickland además hizo una advertencia y afirmó que lucharía contra Chimev hasta la muerte. Él y yo somos jodidamente diferentes, Chimev puede estar aquí, ¿pelearé contra ese hombre hasta la muerte aquí mismo? Antes de su pelea del UFC 294 contra Kamaru Usman, Kamsat Chimev habló sobre la posibilidad de pelear contra Sean Strickland. Curiosamente, Chimev parecía haber minimizado las habilidades de lucha de Strickland y afirmó estar niveles por encima de él. Vale la pena señalar que Kamsat Chimev entrenó con Sean Strickland antes de la pelea por el campeonato del estadounidense contra Isarrala de Zanya. Las sesiones de entrenamiento entre los dos parecían haber convencido a Chimev de que podía vencerlo fácilmente. Borges dijo lo siguiente, hemos hecho nuestro trabajo juntos en el gimnasio y si me lo ofrecen, si puedo pelear contra él por el cinturón, eso es lo que haré. Creo que si nos comparas en cuanto a nivel de habilidad, yo estoy niveles por encima de él, estoy en una estratosfera completamente diferente a la de él, así que él no es una amenaza para mí. Bueno, solo nos queda ver quién saldrá victorioso en su próxima pelea.